María Elena, un poco para conocer qué novedades tenemos en el área de discapacidad. Hola, buen día, Fernando. Bueno, estamos ya haciendo la atención normal. Hemos tenido un mes donde había atención telefónica y, bueno, en casos puntuales. Así que ahora ya retomamos la atención normal. Y en este mes, digamos, lo que hemos arrancado es con una actualización de datos sobre las pensiones. Es un tema que, bueno, particularmente es muy necesario atenderlo de manera delicada para la gente, ya que, bueno, generalmente lo piden personas con discapacidad o que tienen alguna incapacidad laboral y que el Gobierno Nacional en un momento había optado como para frenarlas. Es más, hubo un tiempo que quitaron, hubo mucha quita de pensiones. Y ahora este Gobierno ha retomado con la entrega de pensiones, pero estamos como teniendo que actualizar un poco los datos y hay gente que tiene que presentar papeles nuevos. Así que puntualmente hemos puesto dos días en la semana, los martes y jueves, de 12 a 14, que acá el área de acción social ya está cerrada, para atender específicamente pensiones. Eso es como novedad para arrancar este año. Bien. ¿Alguna otra, digamos, alguna otra novedad que tengan prevista o por lo menos para ir conociendo? Y estamos proyectando un poco el trabajo con la Comisión de Discapacidad. Vamos a trabajar en conjunto con la Comisión de Bomberos. Ya pronto van a estar saliendo algunas publicidades con respecto a eso. La Comisión de Bomberos, bueno, nos ha cedido un espacio dentro de, en su cuartel, digamos, en las paredes de su cuartel, para hacer una promoción publicitaria. Así que, bueno, desde la Comisión de Discapacidad se van a estar vendiendo esos espacios publicitarios. Y ya después, bueno, no lo hemos definido aún. Vamos a estar contando para qué van a ser esos fondos que se van a recaudar. Pero así como la Comisión de Bomberos ha tenido este gesto con la Comisión de Discapacidad, nosotros queremos que eso vuelva a la ciudad. Por lo cual va a ser algo que quede para el beneficio de todos en la ciudad. Y un poquito, bueno, las actividades de la oficina. Bueno, sí, hemos estado haciendo lo que fue un relevamiento para la vacunación de COVID, que vino un pedido desde la provincia. Y en este relevamiento, bueno, nos hemos encontrado, hemos podido juntar muchísimos datos de la ciudad. Hemos sumado estos datos al empadronamiento que nosotros veníamos realizando. Así que ahora, bueno, solamente quedamos al aguardo de ver cuándo la provincia va a determinar un plan de vacunación para el área de discapacidad, que todavía no tenemos noticias, pero se están haciendo desde las diferentes áreas, relevamientos, que vienen pedidos por la provincia, digamos. Y en este momento fue el de discapacidad. Así que, bueno, estamos trabajando y ya bastante intensos, a pesar de que recién arrancamos como el año, digamos, más allá de que ya estemos a febrero. María Elena, como siempre, gracias. No, gracias a vos, Fernando, por acercarte. Y, bueno, cualquier cosa que necesite la gente, sabe que las puertas de la oficina están abiertas.